qué tal amigos de mcollector top pues continuamos con esta colección de kinder sorpresa que no hemos podido completar este es nuestro cuarto vídeo de lo que viene siendo de miraculous y no nos salen dos figuras de esta colección que es del 2020 2021 no nos sale lo que viene siendo nuevo esa ese bonito color morado y este creo que estos son malos que he echado mod y pues no nos salen todos estos personajes que ya no salieron varias veces pero estos dos ninguno bien aquí los tenemos en la parte de atrás todos los que nos han salido vienen siendo ocho figuras y solamente tenemos seis empezando aquí con tricks miren la lista de tricks de este sonido hasta allá y luego sigue rena row todos estos que están aquí todas estas es este solamente tenemos dos de tiki y luego de ladybug son estos dos este es de un kinder sorpresa max y luego después tenemos acá no tenemos esos y este que está acá que es black tenemos bastantitos también así que pues ya van pues bastante repetidos y estos tres también nos salieron que vienen siendo de dos mil diecinueve dos mil veinte esas tres figuras ella viene siendo rena row convertida de haga de cuenta que está en humana y aquí donde se convierte en este héroe lo que es cat no viene así en este póster y estas dos figuritas lo que viene siendo que es black y tiki en ese tipo de corazón tenemos tres también son ocho figuras y no sé por qué salieron esos tres que vienen siendo de una colección anterior pues nosotros queremos completar la del dos mil veinte dos mil veintiuno y esperemos que nos salgan estos dos que tengo aquí esos dos que vienen aquí pues vamos a abrir estos 12 kinder sorpresa y a ver si en este cuarto vídeo aparecen esas dos que nos faltan esas dos figuritas y como saben somos cuatro que es liliana frida omar y su servidor m collector top cada quien va a abrir tres cajitas de kinder sorpresa y pues a ver cómo nos dan este vídeo pues empezamos muy bien voy a agarrar el primer kinder sorpresa que está aquí esta cajita vamos vamos quiero a noro y a todo no vamos a ver vamos a ver de hecho estos kinder miren ya están hasta calcados nada más lo estoy comprando por la figura que acababan en agosto aunque todavía se ven buenos estos chocolates y vamos a ver vamos a ver quién viene en este y me tocó una de la de dos mil diecinueve dos mil veinte esta no la tenemos que viene siendo miren vamos a ver esta es la figurita viene siendo esta chica de amarillo vamos a ver cómo se llama y me salió cloy dice frida que se llama cloy así vienen las piezas en esto vamos a ver pues bueno ya salió la primera y no la tengo pero es de una pasadita y está lo vamos a ver cómo va y esto es como un monedero un bolso algo así mirenla aquí tenemos a esta chica con su cabello largo pues esta es de una colección de pasada dos mil diecinueve dos mil veinte y esta va para este lado de acá esta va a ir aquí que ya tenemos cuatro de las ocho que vienen ya tenemos cuatro de esta colección capaz de que se alcanzan a la nueva no sé por qué me estén saliendo de colección pasada pero bueno ahí va ya tiene llevamos cuatro llevamos cuatro de este lado vamos por el segundo que sea algo distinto que sea algo distinto vamos a agarrar esta de la orillita vamos a ver qué sale quiero a noro y a chodo no vamos vamos que salga noro noro y es tiki este tiki ya lo tenemos que es el que viene que es el que está aquí en esta parte voy a abrir el siguiente kinder sorpresa abrimos este vamos vamos que salgan oro o chodo no y vamos a ver quién es vamos a ver quién es el que está aquí vamos que no lo tenga que no lo tenga y es plag ya lo tengo a plag no 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 pues ya abrí mis tres kinder sorpresa solamente me tocó uno de los que no teníamos pero que es de colección pasada este ya lo tenemos ahora le voy a pedir a omar que abra el siguiente kinder sorpresa los siguientes tres a ver cuál le sale antes de pasar con omar miren ahorita que estaba viendo esta figura la que nos tocó clay este es una bolsa y peineta porque miren el cabello no me había fijado es un cabello pensaba que era plástico y es un cabellito y como para peinar no pues las chicas van a estar sensacional con esta figura por eso a frida le encanta lo que viene siendo miraculous muy bien ahora sí omar vamos a ver qué te toca vamos a ver qué te toca bien vamos a ver qué le toca a omar queremos a noro o hachado vamos a ver qué es este es el cuarto kinder que llevamos solamente salió uno pero de una hijo le tocó el mismo que me tocó a mí de una colección pasada lo que es clay clay vamos a abrir el siguiente pues miren ya tenemos dos clay ahora sí el siguiente vamos a ver omar vamos a ver omar y yo quiero a noro y no sale o a chado chado mod chado mod o chado mod no quieren salir él está tirando todo omar vamos a ver vamos a ver vamos a ver uno que no tengamos y otra vez tocó como sale es su segundo kinder el tercer kinder sorpresa omar vamos a ver que nos toca ya no quiero decir que a quien quiero porque no sale y ya es muy complicado conseguir estos de miráculos ya casi no se consiguen y tocó lo que viene siendo el tercero rena ro es la sexta rena ro que salen así que todos repetidos le tocaron omar bien lo voy a pedir a frida ahora que abra lo siguiente kinder sorpresa ya que ella es la fan de miráculos ella sí ve la serie y va a abrir el primer kinder sorpresa vamos frida vamos frida que te toque que te toque alguno que no tengamos esta colección ya la quiero terminar como los comenté en un principio es el vídeo número 4 vamos 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 y salió y otra vez salió lo que viene siendo Trix bueno en este vídeo es el primer Trix pero ya llevamos varios va a abrir frida el segundo vamos frida que sea algo que no tengamos vamos 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 y es Tiki otra vez Tiki otro repetido ya mi voz creo que se me escucha muy muy tranquila porque puro repetidos vamos a abrir el siguiente y el tercer kinder sorpresa vamos frida ánimo ánimo hay que pensar pensar positivamente que sí pueden salir los que nos faltan y viene siendo rena rox rena rox otra vez rena rox y ya solamente nos quedan tres kinder sorpresa pues vamos a abrir los otros tres bien Liliana vamos a abrir los últimos tres siempre a ti te salen las buenas figuras las que nos faltan siempre vamos a ver híjole creo que es algo que no tenemos y es Cat Noam este ya lo tenemos es de las colecciones pasadas muy bien va a abrir el siguiente kinder sorpresa vamos 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 que sea algo que no tengamos y viene siendo otra vez rena rox el último kinder pienso que así nos vamos a quedar otra vez solamente uno distinto pero falta el último el último el último a ver que dice a ver que sale y viene siendo creo que es Plagx Plagx si es Plagx bueno pues los tres repetidos dos y bien pues no nos salieron las dos figuras que nosotros queríamos solamente nos quedamos igual con seis nos faltaron dos muy complicada esta colección creo que me voy a quedar así porque ya pues no creo que nos salgan aparte es muy difícil de conseguir estos kinder sorpresa solamente nos tocó esta figurita de una colección pasada de Miraculous que es creo que Cloe y son cuatro figuras de la pasada y de esta nos vamos a quedar con seis solamente salió una y una repetida y lo demás todo repetido que salió eh todo repetido y chequen la ristra de estas no hombre ya es infinidad ya es demasiado kinder sorpresa y no nos sale de Miraculous y de la anterior cuatro pero si juntamos las dos pues son diez hombre son diez para no agüitarme para no agüitarnos lo que somos nosotros de M Collector 2 como quiera ya saben que lo repetido se va a ir para el sorteo de los dos mil suscriptores y son bastantitos pero creo que este ya es nuestro último video de Miraculous al menos que llegue a conseguir todavía pues hacemos otro video si no nos quedamos hasta aquí voy a acomodar aquí en esta parte así todo a ver cómo se ve todo esto que tenemos ya de Miraculous pues así está la colección de Miraculous miren nada más ya como tenemos todas estas figuritas y los dos que queremos de esta nueva colección no nos han salido así que pues pienso que nos vamos a quedar solamente hasta aquí pero si traigo esa esa sensación de que me faltaron dos de la nueva de esta 2020 2021 espero después los consiga y bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que subimos cada semana si te gustó ahí dale like que nos apoyarías mucho con un like también con tu comentario pues bien amigos nos vemos en el siguiente video hasta luego que nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!